Núñez a la izquierda, Mareci y Locosa en punta de ataque. Lo vemos ahí en la... Desde vamos con... La alineación del Málaga City que saldrá con Nil en portería. Víctor, Miguel Álex y Ángel en defensa. Sergi Márquez en el centro del campo. Tamarit a una banda, a la otra Cameron. Y como punta de ataque quedarán Alberto Cuesta y con el 9 Mateusz. Los árbitros del encuentro son de la delegación de...